Hola que tal amigos de Youtube, les habla su amigo Idarmario666 Y bueno hoy les traigo un nuevo video donde les quiero mostrar una aplicación que nos va a permitir ver algunas películas o series si vivimos aquí en México Y este video lo traigo porque había mucha gente que me pedía como ver películas o series Y bueno esta aplicación se llama Cruggle, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video Y lo mejor es que es multiplataforma, que a que me refiero con esto, bueno que si tu tienes una tablet con Android Y también tienes un iPhone, bueno vas a poder tener la misma aplicación en los dos dispositivos, en las dos plataformas como lo es iOS y Android No importa en que dispositivo lo uses, si es un smartphone o una tablet, pues te va a cambiar un poquito la interfaz En este caso esta es la interfaz de tablet, pero en el smartphone es un poco diferente, no varia mucho Aquí nos aparece algunas películas, inicio, aquí podemos ver algunas cosas, las series que más se han visto Y algunas cosas que nos recomiendan Y pues bueno yo quiero ver por ejemplo esta película que se llama Cuarentena Le vamos a dar un pequeño toque a lo que es el pequeño banner Va a cargar lo que es una pequeña información Y si deseamos verla en el idioma original o doblada En este caso aquí nos aparece también lo que es la duración de cuanto dura la película Que dura aproximadamente una hora y treinta minutos También le podemos dar like y comprarla o compartirla en las redes sociales que previamente tengas configuradas En este caso yo aquí tengo lo que es Twitter, Facebook y algunas redes que yo uso normalmente Aquí nos aparece una pequeña descripción de cuando salió la película, de la clasificación, de cuanto dura, del género Y además del elenco y de los directores que filmaron esta película y de los escritores Aquí abajo nos aparece una pequeña descripción de lo que trata la película Y si deseamos verla pues solo le damos un pequeño toque a este botón de play Automáticamente va a cargar un pequeño reproductor multimedia Donde va a aparecer la película Ya depende de la conexión que tú tengas a internet Es lo que se va a tardar en cargar toda la película Te recomiendo que bueno antes de que la veas dejes que cargue un poquito Que le pongas pausa y mientras pues vayas por tus palomitas Tu refresco, lo que tú quieras ver para disfrutar de esta película Pues bueno, aquí ya nos aparece la película Aquí si damos un toque, bueno nos aparece lo que es para poder darle un pequeño pausa Y también si queremos hacer el scrolling y adelantarnos un poco más en la película Como podrán ver está en español y la recomiendo bastante si tú quieres disfrutar de algunas películas o series En tu smartphone y tablet con Android o iOS Así que bueno pues esto ha sido todo sobre esta pequeña aplicación Que nos va a permitir ver películas en nuestro dispositivo Android o iOS Si te gustó el video pues pulga arriba, recomienda el video a tus suscriptores Y no te olvides de seguirme en Twitter en arroba idarmario666 O darle like a mi página de Facebook idarmario666 tutorials También te invito a que me sigas en Instagram como idarmario666 Hasta la próxima amigos Chao Chao